Que me digas que de ahí le he dado una bala. De todas, ¿eh? Porque el cargador me parece que se me había quedado sin balas. Y ahora meto esa. Jajajajaja En serio, tío. No, pero ahora sí va a verlo. Acaba de ver. Trata de bloquearlo un poquito de Prefire. Se enfrenta, entonces... ¡Ahí Yorro le pone una! Una balita que le pone nomás. Una bala. Y se comió y Yorro le parte en la con 250 de ping. No, 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 no. ¿Me vale? ¿Me vale? ¿Me puto vale? No, no, no. La planta de gran parte de Yorro. Tienen 3 vs 2. Siguen atacando sobre el site B. Tenemos a Black que trata de romper por acá. Agarrar de espaldas aquí en Asnolux. Cae la C4. Tiro uno más por ahí. Errar un tiro. AIR se complica esta vez ronda. Para la gente de comedor que tenía dominado el site. Queda en coma. AIR finalmente cae en manos de Black. 1 vs 1. Porque Yorro estaba en 30. Intentaba shutearlo. Tres bajas por parte de Black. Tratando de quedarse con una ronda más. Sigue shuteando Yorro. No lo va a encontrar. Tiene que ir a buscar la C4. Ya va Black cambiando de posición. Pasa para Checkers. Yorro que sigue shuteando. Lo va a encontrar el señor Black. ¡Se lo lleva Black! ¡Terrible! Cuatro kills. Voy a ver si me sale el puñetero humo este. Es que perdí la referencia y ya no me acuerdo. A ver si era así. Me ha salido bien ahora. Bueno, no me ha salido bien. Sí, sí me ha salido bien. Sí me ha salido bien. Me ha salido bien. Habéis aprendido algo nuevo. ¿Qué harías si te toca Dragon Lore? Suvenis. Buena pregunta. Depende del jugador que es. Eh... Porque hay... Tengo... ¡Vámonos! Está bien. Está bien, chavales. Está bien. ¡Pam! ¡Pam! ¿Qué sabes? ¿Qué? Está bien. ¡Vámonos! 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 Me has ha respondido. ¡Un abogado! ¡No se puede! No hay un golpe ¡Vámonos! ¡Voy, voy, voy! ¡Aguanta! ¡Corre sucio! ¡Oh, oh, oh! Vale, este te mata, eh. ¿Cómo, tío? ¿Cómo? 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 Ah, que me están estafando a mí. Pues ya. ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo puto creo! Enviadme clips, por favor, de cada… ¡Adiós! Se lo comien tela, tío. Toma. En un tono. Mira. WU cierto. ¡Ah, caíar un trocito de fuego! ¿Que no? ¡Que no había fuego, que no había fuego! ¿Que no? ¿Que? ¿Qué? ¡Suscríbete!